¡Ambra el gol! ¡Y el marazabana! ¡Dicicito, un gol! ¡Sinamiaos en el Karidenzai! ¡Fuera viviente de Latinoamérica! ¡Costa Azul! ¡Puero, puero, puero, puero! ¡Fuera viviente de Latinoamérica! 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 Salta, ríe, guisura, cuando suena la guitarra César hasta la bicheta, los dos bailan culiana Mueve bien la cintura, bailando con culiana Levanten todos las manos, bailando con culiana En mi caseta el sabor, bailando con culiana Las chicas se vuelven locas, bailando con culiana Y el jefe caribe loco, bailando con culiana Bando los dos azul, gozándome culiana Qué rico Ahora quiero escuchar a todos ustedes 15 de julio cantar Lo quiero escuchar muy fuerte y dice Culiana, culiana, culiana Eso Culiana, culiana, culiana Más fuerte Culiana, culiana Culiana, 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 culiana, culiana Uniquita rama de Kika Juliana lo fiera por México El Salvador, Colombia Y bonito Latinoamérica Culiana, 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 culiana ¿Estás lista para mover el cuchumbo? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 aquí estamos en fiesta como ya lo sentimos a la policía si están tirando por favor sorry vení para acá chaparro mira cómo te llamas bien manchave cuántos años tiene firma 24 que una vueltecita hecha para allá está checha de 24 como la miración 24 marcito la vivita muy bonita hermosísima guapa si verdad es chiquitita chiquitita pero picosa eso sí en la calle y que se dice que el nivel y tenía fuera de rapidito quiero quiero ver si tanta ya cita más grandes son el serán del mismo tamaño yo creo que sí bueno ella anda debajo la que le da tacón un poco de poco no hay tanta es tanta la que le decía un terremotito no va a ser terremotito número 2 porque se mira que te mueve bien chavala escucharme bien pozo cazada vení vení bajale el toquecito a los monitores decime la verdad andas con tu marido no 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 Pobrecita la Vilma, se puso rojita Venía, ¿dónde dejaste a tu marido? ¿Aquí en el sábado que la confiasa? ¿Se llama Raya? No, ¿quién es Raya? Mi hijo Ah, ok, perfecto ¿Cómo se llama tu marido? ¿Cómo se llama? ¿No tiene? ¿Culiverio? ¿No tiene marido? ¡Alarma, alarma! ¡Alarma, alarma! ¡Atalma, va! Mira, me estabas mintiendo, ¿verdad? ¿Vos sos soltera o no tenes marido? No, 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 no tenes marido ¿Tiene? ¿Tiene? Mentirosas Escuchen, escuchen, escuchen A ver A ver, escuchen, escuchen Respóndame, escuchen bien Escuchen ¿Tiene o no tiene marido? Mentirosa Mentirosa Te agarraron la mentira, vení, vení, vení Mira, todos queremos saber cómo te gustan los hombres Altos Moreno Oye, ahí está el tipo, ves Ahí está el tipo, le está levantando la mano Rayado Alto, moreno y cómo Alto, moreno y qué más Y rayado Rayado, rayado Ahí está de rayado A ver, mira, de todos los hombres que están ahí Te gusta alguno, así que vos digas Ese está más o menos, dale sin miedo, acalambralo Vámonos, vámonos, dale Que pasa el desgraciado Ahí está, mirá, el de rayado arriba Dale, dale, rapidito Ninguno te gusta Que pasa el desgraciado Y aquí de este lado, mira, empecé a ver aquí de Costa Azul Si te gusta alguno, dale Que pasa el desgraciado Queda viendo carito No, no, ni Mira, pero empecé a ver, pero empecé a ver Esta mujer está rara, vos no le gusta a ninguno No hay aquí para acá Ay, 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 ay Vos está rara, chaparra Oye, chapa, ¿qué pasó, chapa? Silvio, allá a las estrellas, a la luna A la luna Pero mirá, yo te voy a decir Allá and el ven de chatarra, vos Allá and el ven de chatarra Mira, decime una cosa, vos sabés cocinar Sí ¿Pero la comida más rica que se va a hacer la estrecha? Arroz relleno Arroz relleno, qué rico El arroz relleno es como el arroz a la valenciana Ah, ya ¿Qué lleva? Arroz, pollo, carne ¿Cómo? Arroz Arroz Arroz, te oí Arroz Salido para a lo que se peguen arroz técnico Ajá Arroz, pollo, carne, chorizo, natura, cebolla, chitón Si sabe, si sabe Ya, chamarra Ya te estoy viendo que vos sos candela pura ¿Estás listo para bailar? Claro ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡Aplausos para la mentidora! Ya te queda Para allá al fondo Hasta el fondo ¡Hasta el terremoto! Chiva aquí, chiva aquí Que todo el mundo sabe todo Así que chiva, chiva, chiva Mire Si me van a mentir Quiénselo dos veces Porque aquí todo el mundo se conoce Y si dice que no tiene marido, aquí se lo sacan a bailar. Que venga la de vestido rojo, que modele, que modele, que modele. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Foto para el pueblo, foto para el pueblo. ¿Cómo te llamas? Carolina. ¡Carolina! Oye, Carolina de Guerrero, ¿te la han cantado? ¡Carolina! ¡Carolina, Carolina! ¡No! Mira, Carolina. ¿Dónde andabas, mujer, que se te sucieran los pies así? Míralo en los pies. Pero, 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 si aquí está, aquí está, aquí está adoquinado y está embaldozado. Ay, 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 hay una partecita que no tiene embaldozado. ¡Ah, hay una partecita! Ahí está parte de... Ah, es cierto, es cierto. Entonces, ahí está el polvasal. Enfócamele los pies los de adelante también, mira. Es cierto, es cierto, es cierto. Ahí está el polvasal, ahí está el polvasal. ¡Ah, bueno! Ah, perdono. Te perdona. ¿Cuántos años tenés, Carolina? ¡19! ¡19! ¡Ay! ¡Cómo! Pero, pero date una vuelta, mujer. Esto está, esto está turbio. ¡Epa, epa, epa! ¡Robinson! ¿Cómo me sos, 19? ¡Felicidades, Carolina! ¡Ay, hasta que tiembla, Robinson! Mira, y, y, y vos, que raza, mira, Carolinita. Está súper, está súper. ¡19! Pero, si yo te extraño, ¿verdad? Sí, pero sí es... ¿Qué, qué come, Carolina? ¿Cómo? Arroz y frijoles. ¡Opa! Arroz y frijoles. ¿Qué? ¡K3, no! Pero, pero, ¿qué llevan los frijoles? ¿Qué comen aquí en la Villa 15 de Julio, vos? Mira, ¿vos cuánto años tenés? ¿Ah? ¿Cuánto años tenés vos? 24. ¿Vos también comes frijoles de lo que comés? Esta está, esta está. Felicidades, 24. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, revisión? Mira, vos sos, soltera, casada y bolsa, te busqueda, por el la pinta, tener bien otra cosita rara, vina, la americana, la francesa, billeta, y no sé. Ajuntada. ¡Ajuntada! ¡Pérate, pérate! ¡Ay, ya saben lo que lo va a preguntar! ¿Dónde está tu ajuntado? El que tiene el teléfono azul. ¡Wow! A ver, con permiso. Cuidado, me caigo y me quiebre la otra mano. Mira, ¿vos sos el marido de ella? ¿Vos sos o no sos el marido de ella? ¿Sí sos su marido? ¡Ah, sí! Pero, 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 no te se... Te viro todo, todo, Juan. No tengas miedo, Juan, sí. Calmate, no tengas miedo, que no te voy a hacer nada malo. ¿Cómo está llamada? Efraín. ¡Efraín! ¿Cuánto tiempo tenés de estar con la Karol? Tres años. Tres años, ya tenés a los 16. ¿Cuántos años tenés vos? 22. 22, vos tenías 22, todo por 19. ¿Vos tenés 19 y 16 cuando te la robaste? Sí. ¿Sí, te la robaste? Sí. Para la gente que anda desde Nicaragua, robarse a las chavales es muy común. Se enamora del novio, no le dice a la mamá y al papi, se va de la casa. Ya no llega. Y tiene hijo y sale pa' la zona. Ya no llega. La regresan al niñada. Y regresa al año con el nieto. Mamá, ¿quién te traigo? ¿Tienen hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tienen? Uno. Un hijo. Mira, ¿quién enamoró a quién? Yo ahí. ¿Vos le enamoraste? Música romántica. Mira. Te voy a invitar a que viajesen el tiempo. Y que te acordes cuando ella tenía 16. No tenían hijos. Eran novios. Y vos le decías cosas bonitas. Dale. Un piropito. Un piropo a tu mujer. Dale. ¿Es simple? No. Usted va a dejar de ser simple hoy y le va a echar sal a su vida y a su... Decirle algo bonito. Dale. Del corazón. Ustedes no digan nada. Que la amo. La quiero. La quiero. Mira. ¿Cuántos años más te gustaría vivir junto a ella? Hasta que llegue viejito. Hoy te le da. Vení, vení. Dame un beso, dame un beso. Beso. ¡Venga! Efraín, ella me ha llamado. Por imposible. Calmate, mujer. No me tomes fotos que está tu marido ahí. Mira. Fíjate que yo le miro la cara a Efraín y tiene cara de comelón. Ay, mamá. Ay, mamá. No, no. Espérate, espérate. No, o sea, comelón, comelón significa que come mucho. Que come mucha comida. Porque son mal pensados. Mira, no sean mal pensados. Qué horrible la vida aquí en Ciencias de Julio. ¡Ah, río! Pero mira, ¿cuál es la comida más rica que vuelve a cocinar a ese hombre? Huevo ranchero. ¡Huevo ranchero! A punto el huevo. Mira. Qué difícil. Le gustan los huevos a Efraín. Pero ¿por qué te reís? Pero ¿por qué te atacaste la risa? ¡Mamá! Decime, ¿le gustan o no le gustan los huevos a Efraín? Sí. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Mamá! Huevos de comida. Mira. ¿Cómo se hace los huevos rancheros? ¿Todo ya? Se fría el huevo, después se pone a hervir con un poquito de agua, se le echa la cebolla, un poco de natura y un consume y se deja conservar. ¡A ver, a ver! ¡Hueva! Mira, una última pregunta, rapidito. ¿Se mueve rico tu mujer? Sí. ¡Vámonos! 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 Para el fondo con la chaparra picosa Espérate, antes que empecé a modelar ¿Estás viendo las botas? Estás poniendo tus botas, fíjate Me like it, me like it Hacemos un zoom a las botas ahí Sí, son militares, ¿verdad? Estilo militar, ¿verdad? Pero las mujeres que andan en eso dicen que son arrechas No, vos no sos arrecha Está lista, ven y camina al centro Aquí, aquí ¡Vámonos! Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Es que se viene a Costa Azul con este baile Que es una bomba Para bailar es una bomba Para gozar es una bomba Para bailar es una bomba Y las mujeres lo bailan así Así, así, así Sabecito para abajo, para abajo, para abajo Sabecito para arriba, para arriba, para arriba Sabecito para abajo, para abajo, para abajo Sabecito para arriba, para arriba, para arriba en sangre gracias felicidades me da miedo para rey me da miedo te da miedo son las botas son las botas son las botas las botas militares mira y como la ves vos Omarcito mira que es arrecha la muchacha es por la bota es que esas botas intimidan que hombre un puntazo y te parten dos el tío militar y vos esta super mira poneme el micrófono a Whitton que habla mucho le quiero preguntar a el dale Whitton como la ve a la muchacha de 28 tu opinión bárbara 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 que no se llama no 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 se llama navarra bárbara dice ah bárbara bárbara ah que esta bárbara veni 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 yo no se ajuntada ajuntada a puro fuego a puro fuego la pantalla por ti ojo con lo que te voy a preguntar donde esta tu marido por alla atras por alla atras como se llama la blanca alex alex camisa blanca identifiqueme alex por ahí camisa blanca alex camisa blanca venga un pelo largo de cola ahi viene ahi viene ahi viene ahi viene eso llega alex alex ahora le paso ahi ahora le paso ahi señoras y señores con ustedes llega el ajustado alex eso ahi esta ahi esta ahi esta espérate que te quiero ver la camisa vos te quedaste en navidad feliz navidad y próspero año nuevo no no lo supera espérate que yo vivo en managua y en managua la navidad es eterna el arbolito de navidad pasa puesto todo el año en managua espérate espérate mira queda viendo ese hombre a los ojos echale una mirada así sensual oye se muerde los labios cuantos años tenes alex 27 27 años vos tambien sos de esos motillos si mira te quiero preguntar una cosa cuantos tenes de vivir con esa hermosa dama 7 años 7 años mira yo quiero saber que fue lo que mas te gusto de esa mujer su elegancia su elegancia su elegancia fíjate que se sabe se sabe sabe decir las palabras correctas oye mira es enojada o no es enojada si si es enojada espérate 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 se lo dije chico yo sabía que se le mira se le mira las botas te delatan dice que sos arrecha dice tu marido alex agarrate mas tarde ay dios mira la mira la mira la mira la mira ahhh esa mirada matadora quien enamoro a quien vos a alex o alex a vos ambos ambos cuantos se veni alex subite aqui rapidito dale 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 tranquilo sin miedo alex sin miedo rapidito rapidito sin miedo dame el micrófono a ella dame el micrófono a ella dame el micrófono a ella dice ella que ambos se enamoraron música romántica ahora si yo quiero que vos le digas algo bonito a ese hombre a ese hombre al hombre de tu vida dale desde que te vi me enamore de ti y te amo por todo el micrófono a ella cuantos años mas vas a vivir con el cuantos años mas quieres estar junto a el hasta que la muerte no se pague oooopa beso 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 eso tirale un pico tirale un pico tirale un pico sonadito sonadito ahí viene ahora si tirale un besito pero pero que beso mas simple yo quiero que voy a dejar de tu mano te voy a dejar de tu mano te voy a dejar de tu mano veni 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 tranquila veni veni alguna vez le has bailado a alex que le encanta la navidad por cierto todo el tiempo le baila todo el tiempo le baila opa le baila sensual sensual y te pones tus disfraces claro ay mamá que bárbara con razón ese hombre hasta que los ojos se le pierden cuando te miren baby baby se le confunden los ojos mira esta lista para bailar la vamonos confiar 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 ¡Abrosa la mujer de la racha! Vení, hacete para allá, hacete para allá. ¡Para allá! Camina para allá, chica, por favor. Que venga la chaparra picosa. Pásame el micrófono. Vení, hacete aquí. Frente a mí, frente a frente, tú y yo, yo y tú. Te voy a hacer una pregunta. Si ya te sabes el coro, lo cantas sin problema. Y si no te lo sabes, yo te lo enseño. ¿Querés que te lo enseñen? No. ¿Estás segura? ¡Vámonos entonces! ¡Abrosa la mujer de la racha! ¡Abrosa la mujer de la racha! ¡Bien va a llevar! ¡Y si me lo escucha, si me ha causado! ¡La riqueza! Dale el micrófono a la mujer de Alex. 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 Dale el micrófono. Dale el micrófono a la mujer de Alex. 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 Alex. Dale el micrófono a la mujer de 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 Alex. Desde su motivo a divertirte y la pasaste bien. ¿Le querés mandar saludos a alguien? A mis hermanas en los Estados Unidos, a Mari Ramos, Miguel Ángel Ramos y a Yadid. Yo vine hasta aquí por ver a Fred y a todo el grupo. ¡Eso! Gracias. Qué lindas que son las costeras y los costeros con nosotros, de verdad que sí. Esto, esto... Pero, 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 fíjense que miren, ella, escuchen esto. Ella canta increíble, se sabe la canción completa. Y ella baila como un terremoto. Entonces, antes de escoger a la ganadora, las dos, quiero que bailen un solito de timbal, ¡vámonos! ¡Vámonos! Ahora sí. Esto es lecuerán, lecuerán, lecuerán. Sobe el yeso Sobe el yeso La ganadora de esta noche me va a firmar el yeso ¿Ok? En serio Todos los ganadores me están firmando el yeso Vámonos entonces Voy Voy Patricio Aplausos Aplausos para la chica de vestido rojo Aplausos para la chaparra picosa Que tremendo Vení Quiero 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 felicitarte Y rendirte el charro Porque una chica que se subió en el coral A cantar la canción Pero la única mujer De toda Nicaragua Que se ha subido y la ha sabido cantar bien Ha sido vos Un aplauso para ella Que se la sabe A mis familiares que me están viendo de al lado de Costa Rica y Estados Unidos Eso Eso Un aplauso para la chica Gracias Y la ganadora La chaparra La chaparra La chaparra Yo sé que todos ustedes tienen su favorito a la hora que estamos en el concurso Pero quien elige al ganador de cada concurso es la gente que está en la fiesta Y ellos eligieron a la chaparra Escribe algo bonito No me motiva una vulgaridad Fred Fred Ok A ver Igual también el público en línea También tiene su Estás temblando mujer Calma Calma Ya lo peló Ahora está peló Eso Eso Ok Para la gente de Facebook Tenemos Tenemos algo especial Espérate no te vayas Tenemos algo especial preparado para todos ustedes De agradecimiento por haber llegado al medio millón de seguidores Así que esperen la sorpresa que se vende Le queremos dar saludos a ti Sí A todos mis amigos Gracias Eso Y en la casa En la cámara Que no le queremos dar saludos a nadie En la cámara Vale pues Gracias por participar Bueno Seguimos con el disco Vamos a seguir gozando La silenita Vamos a la gente García De España ¡Vinamba! ¡Vinamba! ¡Vinamba!